¡Hola! Hace 30 años que nosotros vivimos en libertad y hoy nos vamos a encontrar con mis compañeros hoy son hombres, mujeres, mamás nos vamos a juntar en la escuela y voy a ver seguro al maestro Un beso grande, grande, maestro Paulino No sabés qué darle a Paulino y bueno, vamos a ver un momento que haya quedado detenido para siempre la foto que estamos con él ¿Por qué no le escribimos algo que no le pudimos decir durante tantos años y que lo tenemos dentro de nuestro corazón? Creo que ahora se volvió más gigante porque descubrimos un montón de cosas nos enteramos todo lo que había pasado todo lo que había luchado Yo me enteré por otro lado lo que le había pasado me enteré por otras personas Es como sacarse una venda de los ojos Empezamos como maestros con Mónica quien era mi esposa que estaba embarazada y a las dos semanas de trabajar en la escuela los dos somos secuestrados en la clandestinidad sin saber nuestras familias dónde estábamos Nos dimos cuenta pero no nos dimos cuenta porque él lo manejó de una manera muy delicada, muy simple y no permitió que nosotros suframos todo eso que estaba pasando que era en verdad muy feo Al cabo de 11 días me tiran de un auto por la zona de Mataderos mientras Mónica seguía detenida en el Vesubio un Vesubio es un campo de concentración que como la escuela donde yo trabajaba estaba también en la Matanza y por el cual yo pasaba por la puerta para ir a la escuela una vez liberado y Mónica probablemente seguía detenida ahí Crecimos, nos fuimos enterando de lo que hizo y comienzo a entender la motivación que él tenía cuando nos enseñaba Y muchas maestras también como Mónica embarazadas les tocó la suerte de ser blanqueadas y terminar presas y tener a nuestros hijos en la cárcel de Villa Devoto con esta realidad vuelvo a la escuela volvimos como una estrategia pero también volvimos porque sabíamos que podíamos hacer cosas Imaginate que podés sentir de decir, wow, esta persona lo que hizo por nosotros como quien dice, arriesgó el pellejo para enseñarnos a nosotros y es una sensación muy grande un orgullo algo muy lindo que se siente por nuestro maestro No podíamos traicionar ni traicionarnos y había que mirarse al espejo cada día y esencialmente siempre nosotros quisimos para nuestros alumnos la misma educación la misma educación que hubiéramos querido para mis hijos Él me enseñó a dar amor a dar ese amor que yo en mi casa no lo tenía ¡No! ¡No, no, no! ¡No te decíamos! No, no te decíamos ¡No! No te decíamos Si le puedo poner, por ejemplo, el libro de tu madre ¿Ustedes saben que no había ahí? ¡No! ¡No! ¡Sería maravilloso! ¡No te lo paramos y te cantaramos! ¡Sí! Esta posibilidad de encuentro nos permitiría comprender un poco para qué sirvieron sus cuentos. ¡Aplausos! ¡No, pero esta es primero! Le seguimos algunas cosas. Volvimos a leer las poesías después de tanto tiempo. Hicimos una recopilación de poesías. ¿Están bien? Sí. Y las entendéis, las entendimos. Yo no me acordaba que eran tan fuertes. Sí, pero más significado a través de los años. No sabíamos muy bien a qué es lo que estábamos trayendo, qué era la realidad del momento. Justo, mirá, yo no sabía que estaba esta poesía de Nadie se salva solo. Lo que tiene que ver con que ustedes estén juntos y que construyan y que armen historias, familias. Era como a contrapelo de lo que pasaba en el país. Tiempo de muerte, de salvarse de quién fue. Había un grupito de chicos en una escuela perdida de la Ferrer, que tenían una cuestión de la solidaridad y de la amistad que iba hasta contrapelo de las características psicológicas de los chicos de esa edad, que por ahí son más egoístas, más... Hay una cosa rara, hay una cosa rara, no sé qué... Pero es la conjunción de un montón de cosas. Yo escribí, no quiero más armas. Y después el día... Claro, aparte era Malvinas, o sea, teníamos todas las cosas en una época fuertísima. Sí, claro. Justo, en segundo grado. Era otra visión, que él nos representaba. Claro. Y era un preguntante qué onda, qué onda y qué onda. Él te enseñaba una cosa y ibas a tu casa y era otro panorama. Y más la información... Claro, claro, claro. Eso me quedó muy marcado. A mí, afuera. Tener un padre muy... Viste, medio así dictador y no sé, medio... medio autoritario y bueno, nada. Y encontrarte con un hombre que era todo... ¿Cómo sé? Libertad y... Yo creo que le generaba, seguramente, mucha contradicción a esos papás, en una zona muy humilde, que trabajaban en la fuerza de seguridad, viendo que algunos de los maestros sospechosos querían a sus hijos y sus hijos los querían. Yo creo que debería generar una enorme contradicción en esos papás, que los teníamos y que nunca realizaron ninguna acción en contra nuestra. Es un rey. Es un rey. Es un rey. Es un rey. No. Claro. Es un rey. ¿Cuántas historias aparecen ahora, cuando nos contamos? Lorena me contaba la historia de... Tu historia, contásela al maestro. Claro. Que también habla de solidaridad. de Rodri, un bebé que adopté a los dos meses. Yo tengo siete hijos. Como si fuera poco dije, bueno... Uno más, los papás son adictos al Paco y... Y bueno, no lo pude dejar tirado en el hospital, sin pañales. En ese momento ella tomaba teta. Así que la teta la compartió ella de un lado y el bebé del otro. Y bueno, y... Son cosas que de poquito fuiste inculcando en nosotros a ser buenas personas, buena gente. Una publicación, escribiste en una entrevista, pero una... En el 2006. Ojalá mis pibes se dieran cuenta, o supieran, leyeran esto que hablabas, de los mensajes de libertad que transmitían los cuentos que nos leían. Y bueno, eso llegó. Acá, claro, quedate tranquilo que acá estamos y sabemos lo que nos viste. Así que... Mirá. Reencontrarme con los alumnos, verlos, te muestra de una manera maravillosa y brutal que valió la pena, que vale la pena hoy, que sigue valiendo... que sigue valiendo la pena. Hoy vamos a tener una muestra con libros que fueron prohibidos en su momento, por la última dictadura militar, donde los chicos se van a poder encontrar con los libros que fueron prohibidos en su momento, con esa edición. Yo creo que hoy es necesario poder leer esos cuentos en medio de esta libertad que tenemos en las aulas, a nuevos alumnos y poder contarles, intentar explicarles lo que a veces es inexplicable. Que estos cuentos con los que hoy van a sonreír, van a soñar, que en otro tiempo no se podía contar. Estaba vedado para chicos como ellos. El cuento abre la ventana de la imaginación, de la curiosidad y bueno, te transporta y ahí está la libertad. El cuento es libertad. Vamos a ver si llamamos a un amigo que está presente acá. A ver, ¿a Paulino llamamos ahora? Por ahí, Paulino, nos querés contar alguna cosita, alguna historia. ¿Quieren escuchar un cuento? El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, trácate. Brotó una planta tiernita con hojas de todos colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que gustan a los chicos. De tapas duras, con muchas hojas muy blancas, que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos. Bartolo palmoteó siete veces de contento y dijo, Ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Bueno, así empieza la planta de Bartolo y que la autora es una escritora que se llama Laura de Betach. Que escribía cosas hermosísimas, hermosísimas. Y en un tiempo, cuando ustedes no habían nacido, en este país gobernaban militares y civiles que prohibían esos libros hermosos. Que hablaban de la libertad, de ser buen compañero, de ser solidario con el otro. El poder que ejerce un maestro, que puede abrir ventanas, puede abrir puertas. Si el maestro brinda esas posibilidades en los primeros años de la escuela primaria, tenemos una batalla ganada, pero seguramente. A toda la gente que ayudó a difundir los cuentos clandestinamente, digamos, en la época de la prohibición, yo le tengo un agradecimiento visceral. Yo pensé que nunca iba a vivir en esta etapa donde los libros se leen, los autores se reivindican y los genocidas son juzgados. Por cada mala palabra hay como diez palabras buenas. Siempre hay más cosas buenas que malas. Y como dice mi abuelita, no hay mal que dure cien años. ¿Para qué sirve aprender? ¿Para qué sirve venir a la escuela? ¿Para qué, Máximo? ¡Máximo jueces! ¡Así somos libres! ¡Gracias! 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 Gracias.